Jesús es como que le dice, deja un lado tu experiencia, tu pasado, todo lo que ya tiraste de tus redes, deja, olvídate eso ahora, olvídate, ahora yo estoy acá y tira de vuelta esa red, pero ahora donde yo te diga, ahora guiado por mi voz, por mi palabra, tira de vuelta, porque sabes que siempre que me hagas caso a algo extraordinario va a pasar en tu vida, eso es mi historia también. Hay veces que procuré muchas cosas lograr con mi fuerza, con mi criterio y me desgasté, hasta que un día me rindo y le digo a Dios Señor, hace lo que vos pedís que yo haga, leo la Biblia y de repente me sale un versículo totalmente ilógico, me dice calla, o me dice da la otra mejilla, o me dice da tu capa, sabes lo que estaba diciendo Jesús a Pedro y lo que yo hoy te digo, que a veces y casi todas las veces Dios nos llama en medio de la turbación para hacer algo extraordinario en nosotros. Si hay alguien que está pasando una situación difícil, yo te quiero pedir que digas ahora en este momento en fe, Dios aparece en los momentos más oscuros para hacer algo extraordinario en mi vida.